Hola, mi gente. Vamos a ver lo que está pasando, el tema ya con la pandemia. Han fallecido mucha gente. Y ahora también con el tema de la guerra esta que está en Ucarnia. No sé cómo la gente está mal. Yo estoy a favor de las personas que están en Ucarnia, que han fallecidos, niños, personas que yo veo. Yo estoy a favor de ellos, pobrecito. Que no hagan tanta guerra. Personas que son inocentes. Que no hagan sufrir a esas personas, a familia. Yo estoy a favor de la guerra de Ucrania, toda España. Y yo a favor de todos ustedes. Este video que he hablado de Ucrania, para ellos, que España, estemos en España con ellos, con Ucrania.